Arriba los panaderos, arriba arriba y hay que bajar, arriba los panaderos, arriba arriba y hay que bajar. El ballet folclórico de Amalia Hernández cumple 70 años y lo celebran con una exposición sobre Avenida Reforma en las rejas del bosque de Chapultepec. Se trata de 62 piezas que nos hacen dar un recorrido por la trayectoria del ballet y relatan algunas vivencias de la fundadora Amalia Hernández. Era tener como todas las épocas, desde hace mucho hasta el presente. Creo que este museo abierto ha sido una maravilla para muchos porque hay cosas que nadie habíamos visto nunca. Entonces creo que fue una gran decisión tener este museo y estar aquí parece un orgullo, la verdad, que nos vean. En esta exposición se puede observar la trayectoria del ballet folclórico y su recorrido por el mundo, ya que esta compañía ha realizado giras internacionales visitando 60 países y más de 300 ciudades, llevando así las tradiciones culturales de nuestro México a otros continentes. Pertenecer a este ballet brinda oportunidades a los bailarines de ser reconocidos y tener una gran trayectoria para las nuevas generaciones que hacen su sueño realidad. He sido como bastante seguidora del ballet desde que era muy chiquitita, entonces esto empezó hace un año para mí y ha sido una experiencia increíble. Compartir a las personas lo que se baila, lo que se escucha, cómo se puede ver México a través de la danza y a través de sus colores en los vestuarios, en la música. Entonces formar parte de un ballet folclórico que es como el representativo de México es un honor definitivamente. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver este espectáculo, puede asistir a el Teatro del Palacio de Bellas Artes, donde se presentan en tres funciones semanales, dos los domingos y una los miércoles por la noche.